La Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano afirma la bula inefabilis deus sobre la inmaculada concepción de María cercanos a esta gran solemnidad mariana que se celebra cada 8 de diciembre nos unimos en la novena para pedir la intercesión de la Virgen María ante Dios Novena a la Inmaculada Concepción Segundo día Santísima Madre concédenos la gracia de no cometer nunca pecado mortal Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, amén Oración preparatoria Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres Virgen singular, Virgen soberana y perfecta elegida para Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva Venimos confiados y suplicantes en esta novena Para rogarte, nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo Libres de toda mancha de pecado Acuérdate, Virgen Santísima Que fuiste hecha Madre de Dios No solo para tu dignidad y gloria Sino también para la salvación nuestra Y provecho de todo el género humano Acuérdate que jamás Se ha oído decir Que un solo de cuantos han acudido A tu protección E implorado tu socorro Haya sido desamparado No me dejes, pues, a mí tampoco Porque si no, me perderé Que yo tampoco quiero dejarte a ti Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción Y alcánzame principalmente estas tres gracias La primera, no cometer jamás pecado mortal La segunda, un gran aprecio de la virtud Y la tercera, una buena muerte Además, dame la gracia particular que te pido En esta novena, si es para mayor gloria de Dios Tuya y bien de mi alma Amén La lectura está tomada del libro de Esther Capítulo 5 Al terminar la oración Esther se vistió con todo lujo Luego, invocando al Dios Y Salvador que vela sobre todos Marchó con el rostro alegre Pero con el corazón angustiado Atravesó todas las puertas Hasta quedar de pie ante el Rey Este levantó la cabeza y miró a Esther La reina palideció Se apoyó en el hombro de una doncella Y se desmayó El Rey entonces se inquietó Saltó de su trono y tomó a Esther en sus brazos Preguntándole ¿Qué te pasa, reina Esther? Pídeme lo que sea y te daré hasta la mitad de mi reino La reina Esther respondió Si he encontrado gracia a tus ojos Perdóname mi vida y la de mi pueblo Eso es lo que quiero y lo que te pido El Rey extendió hacia Esther el cetro de oro Y ella se levantó y quedó en pie ante el Rey Palabra de Dios Te alabamos, Señor Consideración Consideremos a María Santísima Preservada de la ley universal del pecado original Como lo fue la reina Esther De la ley común del Rey Azuero María Inmaculada Es la bendita entre todas las mujeres Es la que halló gracia a los ojos de Dios Ella es la reina de misericordia Que desde la cumbre de su grandeza Puede compadecerse mejor Y socorrer nuestras necesidades Intercediendo ante su divino Hijo Jesucristo Procuremos cumplir en nuestra vida diaria Las promesas bautismales Por el bautismo hemos nacido a la vida de la gracia Esforcémonos por mantenernos en amistad con Jesucristo Oración del segundo día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada Y Benignísimo Redentor nuestro Así como preservaste a María De todo pecado mortal en toda su vida Y a nosotros nos das gracia para evitarlo Y el sacramento de la confesión Para remediarlo Así te rogamos humildemente Por intercesión de tu madre inmaculada Nos concedas la gracia De no cometer nunca pecado mortal Y si incurrimos en tal terrible desgracia La de salir de él cuanto antes Por medio de una buena confesión En un momento de silencio Pídase la intención a Jesús Por medio de la Virgen María Los que deseen al finalizar esta novena Pueden rezar el Santo Rosario Desde el lugar que se encuentren Letanías a la Virgen Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud del alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración final Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Así sea. Amén. Amén. Amén.